Hola, mi nombre es Jesús y te doy la bienvenida a este cuarto módulo titulado la actividad humana como causa del cambio climático. En el módulo anterior vimos las causas del cambio climático desde el punto de vista de los procesos físico-químicos que están haciendo que las temperaturas globales del planeta aumenten como consecuencia de las emisiones masivas de gases de efecto invernadero. En este módulo vamos a centrarnos en el origen de esas emisiones que no es otro que la actividad humana. En este primer vídeo vamos a ver el impacto medioambiental que está teniendo el ser humano en el planeta, primero definiendo lo que es la contaminación, para luego centrarnos en las emisiones que están causando el cambio climático. Este impacto medioambiental se produce a través de lo que llamamos contaminación. Esta consiste en la liberación de sustancias o formas de energía en la atmósfera, aguas o suelos de manera que dichos medios quedan alterados local o globalmente, y generalmente durante periodos de tiempo largos ya que la naturaleza no es capaz de asimilar dichas sustancias rápidamente. Estas alteraciones se traducen en la degradación o incluso destrucción de ecosistemas, la pérdida de biodiversidad o el deterioro de recursos naturales, en especial suelos y aguas dulces. Las Naciones Unidas clasifica la contaminación en seis áreas, el aire, ambiente, océanos, aguas dulces, suelos, sustancias químicas y residuos. Otros tipos de contaminación pueden ser la contaminación lumínica, térmica o acústica. Algunos de los efectos de la contaminación son dramáticos. En China, la concentración de partículas y gases dañinos para la salud en muchas de sus ciudades multiplica hasta por 100 los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud. En cuanto a la contaminación del mar, podemos destacar la debida a los residuos plásticos, haciendo que a día de hoy sea posible encontrar partículas de plástico en la mayor parte de los océanos del mundo. Un tipo especial de contaminación es la de los gases de efecto invernadero. Al contrario de como ocurre en los ejemplos anteriores, algunos de estos gases no son directamente dañinos para la salud y de hecho son necesarios para el desarrollo de la vida. Sin embargo, el aumento de sus concentraciones es lo que está provocando el cambio climático, cuyos efectos indirectos están ya causando grandes problemas para los ecosistemas y la población de algunas partes del mundo. Así, centrándonos en este tipo de sustancias, la siguiente pregunta es ¿cuáles de ellos han visto aumentadas sus concentraciones en la atmósfera debido a la actividad humana? La respuesta es que salvo el vapor de agua prácticamente todas. Algunas de estas emisiones, como las de dióxido de carbono, se remontan al inicio de la revolución industrial con la combustión masiva de carbón. Otras, como los compuestos halogenados, son más recientes y no se encontraban en la atmósfera antes de su síntesis industrial. De todos estos gases, el que más atención ha captado es el dióxido de carbono. Esto se debe a que es con diferencia el emitido en mayores cantidades en toda la historia de la civilización. Y en la actualidad, su concentración en la atmósfera se encuentra en torno a las 407 partes por millón, un 45% superior a la que existía en 1750. En 2010, el dióxido de carbono suponía el 76% de las emisiones de gases de efecto invernadero. El siguiente gas en esta clasificación es el metano, con un 16%, seguido del dióxido de nitrógeno, con un 6%. En total, la cifra de emisiones en 2012 alcanzó las 52 gigatoneladas de dióxido de carbón equivalente y desde entonces han seguido aumentando. ¿Qué actividades económicas generan dichas emisiones? Cuatro sectores acaparan el 76% de las emisiones. Son el sector energético, la industria del transporte y el consumo energético doméstico y comercial. Todos ellos emiten prácticamente la totalidad del dióxido de carbono como resultado de la combustión de carbón, derivados del petróleo y gas natural. En estas reacciones, al combinarse compuestos ricos en carbono con el oxígeno del aire, se produce dióxido de carbono, vapor de agua y calor. El 24% restante se debe a otras actividades económicas, que son la agricultura, la ganadería y los cambios de uso del suelo, los cuales son las principales emisoras del resto de gases de efecto invernadero, como el metano o el dióxido de nitrógeno. Por último, ¿qué es lo que hace que aumenten las emisiones de estas actividades económicas? Principalmente dos elementos, el crecimiento de la población y el crecimiento económico. Por una parte, la población mundial ha crecido hasta la actualidad a un ritmo casi exponencial. Además, las personas consumimos cada vez más y dicho consumo conlleva un gasto energético que se traduce en emisiones de dióxido de carbono. Como efecto contrapuesto, se da el hecho de que la economía es cada vez menos intensiva en energía y la energía cada vez menos intensiva en carbono. Pero este ahorro no compensa los crecimientos de población y de consumo por habitante vividos en las últimas décadas. Existe un enorme contraste entre los países en vías de desarrollo y los países desarrollados en los que a emisiones per cápita se refiere. Mientras en países como Estados Unidos las emisiones derivadas del consumo energético no dejan de crecer, en otras partes del mundo la población aún carece de acceso a la energía. Como repaso, podemos destacar las siguientes ideas vistas a lo largo de este vídeo. El ser humano está causando un gran impacto medioambiental en el planeta a través de la contaminación. Un tipo especial de contaminación son los gases de efecto invernadero, causantes del cambio climático. El gas de efecto invernadero más importante es el dióxido de carbono, seguido del metano y el dióxido de nitrógeno. Las actividades que están causando estas emisiones son el consumo energético y por otro lado la agricultura, la ganadería y la deforestación. Todas estas emisiones no han dejado de aumentar en el último siglo debido al aumento de la población y del consumo por habitante. En los siguientes vídeos vamos a concentrarnos en estas actividades causantes de las emisiones de efecto invernadero. ¡Gracias!